En el día de hoy entrevistamos a Oscar Álvarez, realizadora audiovisual y docente marplatense. La entrevista tiene por propósito conocer e indagar en las películas La maquinaria de la ilusión 2010. Oscar Álvarez comenzó como realizadora audiovisual en los años 80 y evidentemente es una de las figuras más relevantes dentro del campo cinematográfico, especialmente por ser uno de los que introduce el video a la ciudad. Entre los filmes que crea se encuentran el premiado cortometraje Querida Soledad de 1988, este es un caso realizado en Super 8, Custodios de la Democracia en 1993, exhibido en programas de TV de aire y cable, Alma Gaucha de 1996, El mundo que queremos de 1997, Reserva Natural Puerto, un ambiente a preservar, que fue producido para la Subsecretaría del Medio Ambiente por la Municipalidad General de Cuarredón en 1999, y Cinco pétalos caen, daño 2000. Ya en 2010 realiza el documental Las maquinarias de la ilusión, ganador del concurso Nosotros Inca, que estuvo, digamos, fue ganador en el marco del plan de promoción y fomento de contenidos audiovisuales digitales para televisión digital abierta en el mismo año de su realización, en el año 2010. Este documental fue producido por el grupo Feliña, que se exhibió en el canal Encuentro en el mes de mayo de 2012, estuvo disponible en el segmento documentales en la página CDA, Contenidos Digitales Abiertos, hasta el 2016. Y en consecuencia fue exhibido por distintas televisoras de la CDA. Están todavía sus antecedentes en el backwatch, Contenidos Públicos Digitales, y a su vez se vio en diversos festivales nacionales e internacionales. Bastante complejo. Gracias. Inclusive hay datos de los que no me acordaba. Lo que ocurrió en algún momento dado es que yo tuve un momento inicial, parece nematográfico, por llamarlo de alguna forma, en donde por un lado empecé a desarrollar cierta feta también fotográfica, eso tuve, digamos, un recorrido que me permitió adentrarme, digamos, en todos los problemas de los fotográficos, y obviamente los cinematográficos es un emanente de ellos, ¿no? Y también cierta feta literaria, donde, bueno, tuve algunos reconocimientos con cosas que escribí, demás. Y llegó el momento que había que aunar las dos cosas, digamos, ¿no? Obviamente los cinematográficos, o los narrativos, y ese lugar real, los cinematográficos, acá en Mar del Plata, estamos hablando de la década del 80, para ser exactos, en el año 83, no había nada. Había un curso en una escuela de verano que yo vivía en la universidad, en el de Mar del Plata, que era dado por dos promotores de lo que era la realización en el interior, que eran Juan Palmeciani y Cristina Gattinelli, creo que son dos personajes a entrevistar en tu investigación, porque son pre-video, aunque obviamente muchos de sus materiales lo hicieron pre-video, y hicieron, generaron un proyecto, y obviamente en algún momento dado quedó trunco, pero era algo así como Argentina por Estado, o algo de lo que decía. Con una serie de reuniones muy trabajosas, porque en ese momento no asistía internet, tenía que existir cierta presencialidad, y por otro lado trabajar, digamos, las conexiones a través del correo, lo cual era súper complicado. O sea, bueno, yo en algún momento dado asistí al curso de ellos, un curso muy breve, por semana, porque era una especie de cosa muy intensa, terminamos haciendo un corto, se elegía, por un lado el guión del corto que se hacía, y por otro lado lo dirigía, y tuve la suerte de que el curso eligió, por un lado la historia que yo quería narrar, y por otro lado a mí como director. Trabajamos con material del canal local, que es uno de los dos canales que tiene Número de Plata, Juan era el director de piso de ese canal, entonces pusimos para lo que era la época, de algo así como la megaproducción, digamos, porque teníamos a disposición toda una serie de elementos que de lo personal no hubiéramos conseguido jamás. Ese corto después se dio por televisión, o sea, yo había ido a hacer un curso, a aprender, y me encontré a los tres meses que el corto se estaba basando por televisión. Un corto sobre teatro, inicialmente. promocionando este aspecto del teatro local. Que eso quedó ahí, en algún momento la Fundación Cultural de Madre Plata hace un curso de cine, estamos hablando de la primavera cortinista, lo hace aproximadamente en el año 86-87, en ese momento el Inca tenía un proyecto de pueblos regionales, había cierta pretensión de que Márdena Plata lo fuera, un poco a la manera de lo que hoy está haciendo en diferentes lugares, formación y producción. Pero esto implicaba el viaje permanente de profesores de Buenos Aires acá, esto se hacía con mucha dificultad, porque obviamente económicamente en algún momento dado el proyecto que yo hacer es económicamente inviable. Y yo en ese momento, en paralelo, había accedido a la Cierre de Cultura de la Asociación Bancaria, y eso me daba el manejo de un teatro. Entonces yo, más allá de que en algún caso intervenía en las producciones estatales, trabajaba sobre los temas de iluminación, yo era bancario, aviso. También soy ingeniero, aviso también. Y ahora soy centro de carreras de profesor universitario. Y bueno, eso me permitía en algún momento dado disponer de un espacio adecuado para hacer actividades culturales. Cuando el curso hace agua, porque obviamente ya no es posible sostenerlo, había un grupo hermosísimo, que después se va a incluir el mundo, que se denomina su proyección, alrededor de entre 15 y 20 personas. Miguel Morford, que es un emergente de ahí. Jorge Capeloni, que es integrante de Línea, y que es una persona que ha hecho trabajos para el Ángel Exterminador, por ejemplo. Lo conocés. Bueno, también viene de ahí. Rodrigo Sabio, que por ahí tiene más la gente del conocimiento de crítica, trabajando en la Rocam Pop y en Revista de Buenos Aires, creo que la fuga. Trabajó ahí, trabajó en videoclub, trabajó en una que se llamó Comitmadas, un tipo de saber alusional, pero tenía en ese momento 18 años, yo lo tengo firmado de 17, bajo la lluvia, sosteniendo un iluminador. Era todo con un entusiasmo enorme. Hicimos una especie de pequeña cooperativa. Yo me fui una semana, y en ese momento la enseñanza de cine era incipiente, no había la disponibilidad de alternativas que hay hoy. Estamos hablando de que en Buenos Aires habría quizás cinco lugares donde se enseñaba cine. Digo quizás porque quizás ni siquiera eran cinco. Yo estuve en todos ellos, tratando de ver cómo se daba. Yo sabía que nuestra propuesta tenía que ser muy limitada. Teníamos la posibilidad de traer un profesor por semana, los fines de semana, la mayoría trabajábamos. Y bueno, lo hicimos. Obviamente esto era un aporte cooperativo, que nos permitía solvendar todo el viaje, los aranceles, el hospedaje, la comida. Con lo cual eso ya de por sí te marca el entusiasmo que viene ese grupo que prácticamente se elaboró a sí mismo. Porque tuvo que inventar todo, inclusive hasta los medios de acceso a la docencia audiovisual. Bueno, se logró. Tuvimos una oportunidad bastante importante de prácticamente dos años. Uno de los profesores se llama Martínez, pero no recuerdo la apellida esa de Martínez. Era una persona fanática de lo que en ese momento se denominaba en la pantalla ancha, en widescreen. Y él tenía, porque Mar del Plata, Mar del Plata no, bueno, Argentina se había destacado, diría Buenos Aires, se había destacado, porque en la participación de estos centámenes internacionales, Argentina tenía un muy buen desempeño, ganando el primer premio, el segundo premio. Él era el encargado de tecnología del Instituto de Cine, de lo que en ese momento todavía no era el NERC. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba en ese momento. Y es una de las personas que traemos para que nos enseñe la tecnología necesaria para trabajar en ese momento el anfímico. Estaba despuntando el video, era el VHS, pero nosotros ya le damos características, digamos, de Cinemascope, más o menos. Trabajamos con los caseros de VHS, las cámaras eran enormes, es más, teníamos mochilas, ni siquiera cámaras. Con lo cual una persona para desplazarse tenía que llevar con alguien encargada. Bueno, básicamente empezamos con esta especie de electricidad. Ellos, en algún momento dado, se entusiasman mucho y uno propone trabajar en un corto en el interior para presentar un asentamiento internacional que organizaba la Asociación de Pantalla Antia de Estados Unidos. En ese momento nos dijo algo así como que los grupos en el interior que estaban organizados eran que le veía la capacidad suficiente para meterse en ese video. Bueno, bueno, armamos un concurso de guiones y el guión que salió había que decir quién lo filmaba. Yo recuerdo que hicimos un teatro en una reunión con un círculo enorme. En ese momento ya éramos 30 personas aproximadamente, creo que bancábamos todos. Y el grupo decidió que lo dijera yo. Y bueno, un montón de temores y demás. nos pusimos a hacerlo. Yo recuerdo que en algún momento dado en la producción había cinco lugares diferentes. En uno se estaba editando... Piensen lo que es decir que se estaba editando fílmico. Que es trabajar con la moviola, la cortadora de negativo, bueno, todo. Se estaba haciendo el sonido, por otro lado, generando los efectos especiales. No estábamos en el mismo lugar. Todos trabajábamos en el departamento. Y había... Bueno, en otro lugar se hacían los textos, los audios, la oralidad, digamos, que tenía el corto. Todos trabajándose en paralelo, ¿no? En lo que terminaba uno, finalmente llegaba a la sala de montaje. Había un tipo, una moto, que hacía todo el día un recorrido por los cinco lugares. Empezaba con uno, seguía con otro, llegaba finalmente a la televisión y empezaba de nuevo el recorrido. ¿No? Porque estábamos trabajando contra el reloj, realmente. Teníamos una semana para terminar todo. Lo terminamos y haberlo terminado, primero que nada, haberlo filmado, era una proeza, porque filmábamos con lentes anamórficos. Generalmente, no veíamos claramente lo que estábamos filmados, no sabíamos si estaba el foco o no. Porque para Super 8 eran lentes que se adicionaban al lente de la cámara. con lo cual la instancia de visionar era absolutamente imposible. Yo en esa época tenía habilidades de cineasta y había elegido unos ángulos donde el cámara tenía que hacer unas posiciones detranísimas encima de esa instancia de dificultad de visión. y la verdad que lo resolvió en la mayoría de los casos muy adecuadamente. Bueno, terminamos eso, editamos, hicimos el sonido, terminó todo, se mandó y ya estábamos todos contentísimos. Ya está. Terminamos un recorrido primero que nada habíamos empezado con vayamos a un curso hagamos nosotros el curso hagamos nosotros particiamos en un concurso de diores hagamos un video ni siquiera en cine 8 sino en pantalla ancha a editémoslo a presentémoslo. Y en ese momento semanas después nos llega la noticia que ganó el premio especial de cura. Bueno, yo recuerdo no es como ahora tenías que ir en una cabina te llamaba o sea, no era era todo absolutamente dificulto la comunicación y recuerdo el viaje que tuve a mi casa cuando iba con el auto cuando nos dice que habíamos que el puerto había tenido un premio no podía creer iba en el aire cuando se lo indicamos a todos y resulta que el corto vino con un plus ya estábamos con el fin ya hemos ganado un corto que había ganado en un concurso que había 33 países pero venía con un plus el corto hacía un recorrido en Europa y había una invitación para dos de los integrantes a las presentaciones que se iban a hacer en Europa particularmente iban a hacer en los países bálticos un evento que se hacía en el mar báltico se llamaba báltica 86 o báltica 88 me parece vos sabés más que yo y vos estás leyendo lo cual te da una ventaja yo lo hago de memoria lo tengo anotado Oscar bueno y fuimos ahí se escribió hubo digamos mucha conversación con la gente de ahí yo honestamente era algo que no no podía entender trabajé terminé viajando en el tren de los bares viendo las noches blancas el sol inmensamente rojo poniéndose sobre el volca lo cual ya era yo había empezado a hacer un cursito de cine fui al festival de Moscú de ahí una ida a París también bueno hice un recorrido para lo que era el planteo original que ya era era inexistente era vamos a ver qué podemos hacer que llegar a esos niveles era increíble y después en algún momento dado yo tengo digamos que me tomé la decisión de adoptar un nuevo empleo bueno tenía ofertas obviamente dentro del campo de lo que era lo bancario pero ya me había agarrado el CIS entonces por un lado puse una pequeña productora que hacía cuestiones desde sociales hasta publicidades para la televisión muy pequeña en algún momento dado también implicado por esta pasión del cine empezamos con un programa de cine que lo hacíamos con un artista plástico y con el que finalmente terminó siendo un secretario académico de la universidad que hacíamos una especie de triada que uno sabía mucho de la plástica el otro sabía mucho de historia de cultura y por otro lado se aportaba la parte cinematográfica el programa se hizo unos 3-4 años más o menos y lo escuchó alguien que venía entrando a Mar del Plato de casualidad y esa persona nos convocó a coordinar no a coordinar sino a presentarnos digamos periódicamente en un ciclo de cine conmigo a partir de ahí en un momento dado llegamos a tener nuestra propia hinchada había gente que nos dijo tengo 39 grados de fiebre pero no me quería perder la función de hoy porque sabía que estaban ustedes cosas de ese tipo que uno empecé con un cuchito de cine jamás hubiera pensado digamos ese tipo de situaciones en un hijo bueno en un momento dado se dio la circunstancia que fue gente ligada a la docencia me contacta esa gente me pregunta si puedo armar un curso de cine yo le digo que sí con mucha prevención porque obviamente la docencia era algo que hasta ese momento me había planteado me siento un día pienso todo como podría ser más que nada lo pensé en lugar de la demanda qué me gustaría a mí que me enseñara que era interesante porque digamos muchas veces desde un lugar casi te diría estructural institucional no 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 de la demanda que uno necesita lo que les quiere saber sobre todo en un lugar que en ese momento no tenía mucha enseñanza del audiovisual bueno ese curso de cine finalmente era sobre documentales es decir toda una serie de de impactos en algún momento me llaman el instituto secundario de la materia cine que esta persona la hago y trataba de ser corta porque si no no terminamos más porque ahí estuve dos o tres años una serie de cosas bueno finalmente el director me recomienda en una universidad de educación social ellos tenían problemas para armar toda la rama audiovisual porque tenían que entrar profesores de Buenos Aires y siempre en algún momento dado pasaba lo que nos había pasado con nosotros de cine económicamente aparte de esfuerzo todas las semanas en esa época repito el tema de la comunicación era terrible o sea que no tenían ni siquiera posibilidad de seguimiento era todo un lío me llaman a mí para armar lo que yo pensaba que bueno van a armar para hacer el primer año audiovisual y cuando llego me tengo una reunión con el director de la carrera y me dicen mira estamos teniendo una propuesta como nos quedamos siempre digamos terreno estamos teniendo una propuesta una propuesta con la gente digamos que están recomendados que tienen información audiovisual y demás había gente de comunicación social de La Plata y se presentan un proyecto sobre las tres materias y yo iba a hacer un cursito mi experiencia máxima era el secundario que no te digo que no era que no implicaba gran demanda pero que tenía otro nivel obviamente y bueno yo me quedo pensando bueno sí voy a tratar y esto ocurrió un diciembre y se tenía que hacer la presentación del proyecto en marzo entonces diciembre a marzo en esa época ya empezaba a existir internet conseguí el handbook de la BBC en inglés lo traduje entero y de vuelta tuve esa mirada de decir voy a dar a aquellos que se necesitan no todo el libro pero el libro que no era imposible esta parte porque tiene decoración sonido guión realización puesta en escena todo lo que se te ocurra ¿no? de hecho es el libro que tomó después la televisión española como elemento de alguna manera formador de su personal bueno la cuestión es que presento las tres materias programas prácticas y todo bueno ya contento de haber llegado al final de todo este recorrido que por supuesto implicó que era el libro entero en inglés mínimamente explicó que había aprendido algo ¿no? más allá que había un montón de cosas que esto ya obviamente sabía hubo un montón de otras que corpore en ese momento y bueno en un momento dado hago la presentación también quedo de vuelta quedo tranquilo como en el corto porque ahí se llegué llegar era un mérito y al mes me llama elegimos tu propuesta y ahí empecé a dar en la universidad de comunicación social hace 20 años que doy en la facultad una de las cosas que pasó es que hace aproximadamente 10 años 10 años más o menos un poquito antes quizás un poquito más yo les hago hacer un trabajo que no es de tesis pero sería casi un trabajo final en la materia que tengo en el año más avanzado porque los años y en esa materia les hago hacer una especie de no micro pero mini documental y bueno en un grupo como siempre uno a veces lo único que hace es abrir la puerta un grupo que su trabajo muy bien acabado en algún momento convoca a la universidad para hacer las presentaciones en la ENACOM que no es la entidad que hay ahora sino que es un encuentro nacional de escuelas de comunicación social o algo así que involucra Buenos Aires la Tata, Rosario Santa Fe, Tucumán Córdoba y más adelante y yo presenté es un curso de 15 personas 20 personas estamos hablando del último momento de la carrera y presentamos un corto sacó no quiero mentir creo que sacó si no el primero el segundo premio a documental la gente del grupo contentísima obviamente para nosotros como para Mar del Tata es un conocimiento impensable llegar a ese nivel en términos de compararte con un otro porque una de las cosas que hace uno hace lo mejor que puede pero nunca sabe en instancia de realización finalmente si lo que no en esto lo que ustedes lo deben vivir personalmente si ya no se está a la realización uno tiene el problema que siempre aquel que le da el juicio está bien cercano y ese tipo no lo quiere herir a uno no le va a decir que lo que uno hizo es horrible ¿no? de última no le va a decir que tiene problemas siquiera le va a decir que le gustó estuvo bien muy buena la música ¿no? como que eso pero otra cosa digamos que no te tuviera solamente audiovisual interesante la escenografía ¿dónde consiguieron los vestidos? yo voy a decir no le gustó o sea tiene que decir algo bueno y busca aquello que medianamente no lo comprometa mucho entonces está bueno estas instancias de comparación de decir bueno realmente es bueno ¿no? le gustó a alguien más allá de mi mamá al año siguiente me llamaron de jurado yo fui de jurado a ver qué se estaba haciendo ahí me encontré que realmente lo de las chicas había sido una había sido remarcable porque había canales enteros produciendo y ahí había agarrado una camarita y efectivamente no mucho más que un velador había determinado estamos hablando de los focos los pies amarillos que se usan para eliminar las escenas de crimen con eso bueno los andidos hicieron lo que pudieron no tenían mucho de su lapero y un montón de carencias que hacían que obviamente uno destacara mucho más su trabajo bueno ganó se exhibió en festivales que se yo y ahí era el medio yo en paralelo lo digo rápido tuve una escuela de cine que algunos de la gente que me ha sido ahí ganó festivales ahora es docente en la universidad de Madre Plata de la parte audiovisual tuve la suerte que el programa que armé con toda la experiencia previa de haberme comido ese libro en inglés no me acuerdo 1500 páginas tenía una locura no lo volveré a decir nunca más en mi vida imagínate me levantaba a las 3 de la mañana y terminaba a las 8 de hacer la traducción eso lo pasaba a castellano y después lo extractaba y terminaba a las 12 una y por ahí había hecho tres hojas bueno con esa experiencia en algún momento me llamaron de otro lado una escuela de cine activada con el tiempo con la de BAC del 2002 la dueña se va del país quedó a cargo de alguna forma terminó terminó siendo el dueño de la escuela sin que originalmente fuera mi hipertensión que en ese lugar la típica situación de que quiera ir que dé un paso adelante y todo el tipo dar un paso atrás yo no había hecho nada y que bueno la cuestión es que bueno hay gente que gana los festivales independientes acá hay producciones que se han inscribido en México hay producciones que se han llevado a Estados Unidos estoy hablando de todo el núcleo de alumnos de la escuela hay gente que ganó festivales de cortos acá algunos de los integrantes en este momento son docentes medios en la ciudad y tuve la suerte en particular desde este último caso que te digo que la gente obviamente la funda de la plata en ese momento se agotaba ahí estamos hablando de que con toda la suerte más de una carrera de dos años ahora las ofertas son mejores y más vastas digamos hay más diversidad pero en ese momento no esta persona se va a Buenos Aires y hace el curso del Inca ingresa el Inca el ENERC y en algún momento me pide sabemos cuán dificultoso es el ingreso al ENERC me pide los programas que había armado yo por esta idea de tener la posibilidad ya no de estar disfrutando el ingreso sino de que por su código previo pudiera ingresar según materia excusada bueno yo le le armo todo digamos todos los programas todos se los mando obviamente ya estaban recibiendo unos aires trabajando en producciones de sueles allá y este resulta que esto que yo había armado desde cierta lógica no necesariamente cinematográfica sino de cierta lógica de manda de un alumno digamos fue aprobado por el ENERC o sea el programa que se lo había armado en su momento fue aprobado por los programas no me acuerdo pero había cerca de 10 programas no daba todas las materias yo pero armé las materias que por ahí pensaba que podía ser dada por otra persona me lo llamaba yo y bueno fueron aprobadas obviamente se implicó que le aceptaron como dados esos recorridos de esta persona y finalmente se asuntó siendo un agresado de la ENERC que en sus primeros momentos había realmente utilizado sus primeras materias en la escuela que yo había armado acá no de pata bueno por eso la escuela llamaba Felini por ahí en algún momento dado surge de ahí viene lo de Felini había una ligazón porque en un momento cuando lo cerramos queremos seguir haciendo algo bueno armamos la página con dos personas más de Verónica Paz que por ahí la conocen porque ha sido la programadora de los sexuales independientes de Marla Tata durante mucho tiempo y Jorge Capelano bueno él la ha escrito también para la revista de Barcelona sí también pero lo conozco porque en El Ángel Exterminador digamos él escribe para El Ángel Exterminador y junto con unos compañeros en el año 2006 nosotros creamos la revista soy parte de las que creó la revista El Ángel Exterminador en ese momento sí bueno él previamente arranca ahí arranca creo que al principio no te digo que con ustedes pero al año está trabajando sí sí enseguida estaba trabajando con un agente ahora no me sale el nombre que generó un proyecto después muy interesante con una sala de cine en Barcelona y demás de una revista no me acuerdo el nombre ahora pero bastante recorrido ¿cuáles son tus films que más representan la historia de Mar del Plata además de las maquinarias de ilusión? bueno en realidad desde un lugar marginal ese cortometraje que llamó querida yo me empeñé por un lado se hiciera todos recorridos sobre lugares no tradicionales de Mar del Plata firmé bares firmé cortadas y me empeñé digamos que trabajara toda gente de Mar del Plata entonces desde un lugar no necesariamente marginal pero no explícito digamos registró un momento en la historia de Mar del Plata a los 80 yo ahora lo veo y me resulta muy cómico todo el tema de las sombreras todo eso en lugares de Mar del Plata desde cierta te diría desde cierta estética que no fue buscada honestamente me refiero a lo que finalmente quedó en la película sino que emergió digamos de lo que se vivía en ese momento la complejidad se dio más que nada en que en tratar de reflejar adecuadamente los caracteres que uno pretendía llevar adelante pero hizo inherentemente hizo reflejar la época y la otra cosa que hice que fue un trabajo que creo que lo mencionaron por ahí el mundo que queremos creo que fue que fue un corto que hice en una escuela de alto riesgo de Mar del Plata medio como que fue una experiencia bastante enriquecedora no tanto por lo que aporté yo sino por lo que aportaron los ciclos estamos hablando de un curso de 10 años con toda la furia que trabajaron una propuesta narrativa con dibujo esta propuesta narrativa se articuló después como un discurso audiovisual o sea que teníamos una especie de el doblaje lo hicieron ellos ¿no? o sea o sea que ellos hicieron todo yo puse la cámara obviamente traté de que fuera lo más adecuado lo que ellos necesitaban obviamente después evité el sonido todo pero traté que la participación la parte de producción de yo fuera lo mayor posible esto me convocó una profesora de arte para trabajar el proyecto la idea era que se pasara y punto como siempre y terminó siendo exhibido en la Feria del Libro todo un recorrido porque la verdad después fue lo que lo tomó en la dirección de escuelas originalmente era hagamos algo con los chicos no terminó en otras situaciones y también pero esto fue a pedido en un proyecto que tuvo super super y cueto digamos pero más que nada desde otro lugar que ahora voy a contarles que era a partir de toda esta historia de que di clases discursos de un momento me convocaron para hacer un concurso de documental traje gente de la uva una profesora que ahora está muerta creo que se llamaba Álvarez que daba documental estuvo trabajando otros jóvenes en lo que en su momento fue el grupo ISAT de todo ese grupo cuando estaba no sé ahora con donde estás y sigue estando en el edificio enorme que tenía en Buenos Aires bueno ella fue la general me sale Diana Álvarez pero ahí es confuso porque obviamente Diana Álvarez hay una referencia muy fuerte que es la directora de televisión pero Álvarez seguro que era de hecho hay una revista que ustedes no deben o quizás sí por ahí soy prejuicios soy llamado Sin Corte que tomaba tomó el que hace bueno preguntarle a Jorge él tuvo hasta la oportunidad de quedarse con la marca en algún momento se le ofrecieron en un momento donde era todo el que hacer de la gente que hacía Super 8 en su momento que pasó a hacer videos y de alguna manera estaba muy ligada a lo que eran las jornadas de un sin par en el viajero la gente del núcleo productor estuvo muy ligada a esa cosa esa revista se hacía en Buenos Aires tuvo un recorrido bastante extenso en términos de tiempo fue muy convocante en ese momento repito sin internet a la vista se hacía por suscripción por correo era un lío y como siempre Jorge era un suscriptor ferviente en cuanto a revistas de cine que era en Argentina y a partir de algún momento empezó a colaborar y bueno ahí empezó no sé si el primero de sus recorridos pero uno de los primeros que hizo empezó por ahí bueno ella tuvo un artículo muy extenso ahí yo recuerdo que estaba en la tapa bueno la historia es que bueno traje esa gente acá en un curso de documentales tuvimos una repercusión muy grande llegamos a la sala de vuelta no esperábamos que vienen tres tipos nos encontramos con una sala que sería 60 personas y la sala daba para 30 o sea que teníamos gente sentada en el piso como sería el curso que yo me fui con un radiograbador de esos que tenían parates abusados para hacer el sonido porque obviamente no había nada bueno logramos hacer una especie de seminario de dos días intensivos prácticamente dos horas cada día y se formó alguna de la gente y después empezó a hacer recorridos en la ciudad de toda esa historia que era algo que armaba entre otros la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad me convocan a hacer un documental sobre la reserva del puerto un espacio muy diputado porque hay tres jurisdicciones está la provincia la nación la municipalidad y eres como que era ese el espacio de lo que quedó en lo que eran en su momento las playas de Punta Bogotá que fueron absolutamente transformadas en los 70 y 58 aproximadamente por lo que ahora son el complejo de Punta Bogotá ese lugar era mucho más agresce tenía unas lagunas había una avifauta que uno no sabía pero que migraba desde por ejemplo Capistrano que es en California bueno todo un listo y este me lo dan a mí hacer yo convoco a un cámara para empezar a trabajar le diera a ser lo más profesional posible lo que implicaba en esa época era usar Betacam o SuperVSS no 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 imagino nada más que eso pero tuve no sé si el capricho o la intención realmente de trabajarlo en digital no había soporte digital no había cacero digital no había nada había que trabajar todo eso interesándolo en una computadora mi computadora era una mega computadora les aclaro tenía 10 gigas de disco duro era el hermano menor de Dios en ese momento este y a veces el mayor no sabía nada de computación yo tenía una alternativa muy fácil iba a un lugar que tenía las cateteras hacíamos montaje analógico y chau ya estaba entregaba el trabajo aparte entraba un trabajo por el cual me habían pagado con lo cual me quedaba tranquilo porque ya se acababa mi nominación y yo tuve la idea de decir no voy a editar digital no había computadoras no había tarjetas no había programas usé la 2 premiere 1 el premiere va el primer va por la versión 16 y el premiere original llegó a la versión 6.5 y en el medio hubo tranquilamente 12 o 15 versiones porque era la 6.1 la 6 por eso era la 1 me acuerdo que tuvimos que comprar el libro de Buenos Aires porque obviamente no había me acuerdo siempre esto lo compró un profesor de computación me acuerdo cuando armó la computadora no había nada tuvimos que traer la placa porque necesitábamos una placa digitalizadora todo rogando que anduviera en el momento y en ese momento se tenía que entregar el material todo esto se iba a dar en paralelo bueno tiene que estar el video y bueno de vuelta me puse a leer en inglés todo el manual del lado premier y terminé editándolo yo en digital con mucha carencia yo lo veo y le pegaría tres tiros a la pantalla cada vez lo veo pero en ese momento para mí había logrado el sudano de Mar del Plata perdón Oscar es que es que un poco es como el inicio porque en 1999 todavía no estaba instalado lo digital no existía no existía fue el primer video completamente digital de Mar del Plata y no sé si no digo de Argentina porque ya estaban editando Polka y además estaban editando Conavis pero de premier no sé bueno la historia es que lo entrego y a partir de ahí es que me sale esta recomendación que les comenté en su momento para el tema de cursos documentales no el documental todavía andando vuelta había algunas presidencias políticas que fueron reportadas de la versión original pero obviamente esto se marcaba dentro de cierta comunicación pero bueno de hecho me reía mucho yo en su momento cuando me presenté porque me dijeron que había firmado algo que no existía porque claro había recortado tanto los encuadres y demás que daba la sensación que estaba en la selva amazónica y es algo que cuando uno lo ve está rodeado de edificación digamos está el puerto por un lado los paneles de Puntamodote por otro todo lo que es el barrio de Puntamodote por otra parte hicimos un registro muy lindo la verdad muy lindo fuimos a los atardeceres con reflejos de luz en el agua con vuelos de pájaros y trabajamos bastante pero la sensación quedaba de que eso era el Amazonas más común entonces ellos mismos estaban sorprendidos de que esas imágenes se habían hecho ahí entonces cuando se pone el tiempo se distribuyeron una cuadra otra la verdad y como a todas las escuelas 50 100 casetes y demás y con el tiempo lo volvieron a pedir en digital en ese momento se distribuyó en Keats para que no sea una idea y bueno lo hice en digital lo debo tener en alguna parte por ahí de las primeras cosas que hice en digital en mi vida ¿no? porque obviamente la bajada que había que hacer en este momento no había no había no había no había nada solo el soporte era BTS sí o sí yo me había empeñado en aprender en editar no lineal pero había sido como una especie de situación forzada la mía yo había querido realmente que el trabajo tuviera otro tipo de acabado que podía tener yo con los medios analógicos que por ahí se obtenían en la ciudad bueno finalmente se logró ese es el tercer trabajo que podemos mencionar a partir del origen digamos del primer trabajo en fílmico que de alguna manera representa cierto aspecto de la ciudad que no es muy conocido te queríamos preguntar sobre digamos las salas marplatenses y armo la pregunta en dos partes una digamos cuáles fueron las primeras salas marplatenses pero más allá de eso quería saber si en los comienzos digamos del cine existieron marplatenses propiamente que decidieron realizar films en la ciudad porque lógicamente que había toda una serie de realizadores que generaron films en la ciudad pero no necesariamente provenían de ahí quería saber si vos tenías información al respecto más que nada porque digamos vi el interés histórico en las maquinarias por eso te lo pregunto primero que nada la primera sala que lo hice la primera sala que hubo en Mar del Plata fue del año 1901 lo cual es muy raro porque vos que pensás que el cine se lanzó en 1895 o sea los seis años que en realidad decidieron seis porque fue en el verano estamos pensando que la primera función de producción pública fue el 28 de diciembre de 1895 y en enero de 1901 hay una sala de cine en Mar del Plata que recorrido o sea rápido para cosas que se tenían que llevar en barco o sea que para venir de Europa acá tenías un mes ¿no? y no 1901 ya no pero digamos había hasta 1898 creo que es que se inaugura el Faro Carelli era una semana para venir a Mar del Plata si no venías por barco era una semana si venías por cielo y ahí se inaugura el primer bueno Mar del Plata los cines Mar del Plata reposieron la lógica de Mar del Plata de ese momento de ese momento fundacional era una ciudad que existía en los veranos entonces todos los cines en condiciones muy precarias porque originalmente no eran ni cines la primera sala de cine en realidad era una confitería donde se pasaban películas y estaba ubicada más o menos para tener una idea si conoces Mar del Plata donde estaba la pileta cubierta había una bulevar donde había confiterías y ahí en particular había una que fue la que dio la primera institución de cine en Mar del Plata después empiezan a estar ya directamente en las ramblas las ramblas de madera las ramblas de madera tienen inclusive algún emergente de Paté Frères los hermanos Paté acá una de las primeras salas que está puesta la imagen de esa sala en las maquinarias y con el tiempo eso se traslada al continente ya me mostré porque aparte esas salas abrían en diciembre y cerraron en marzo y se empiezan a trasladar al continente hay una beta que no está puesta en las maquinarias pero es una beta muy común a todos los pueblos del interior inclusive me imagino que conoceré también del interior de Buenos Aires que son salas cinematográficas confesionales los curas recuerdan Cinema Paradiso lo que hacía el cura los cortes del final eso pasaba acá en todos todavía si ustedes van yo no lo puse porque está muy transformado hay un cine Don Bosco que fue quizá el último confesional que funcionó estamos hablando de la década de la década de la década de 70 que funcionaba con el mismo criterio cine para toda la familia la verdad que la iglesia en ese sentido tuvo siempre una mirada interesante en términos de darse cuenta que convocaba cómo hablarle desde qué lugar hubo acá dos o tres salas de esas características salas que fueron impulsadas por congregaciones generalmente católicas estoy hablando del Esquiu estoy hablando de Don Bosco estoy hablando de Don Oriones siempre había una ligación con algún colegio y una situación digamos de bueno cómo convocamos a los chicos en nuestros colegios que obviamente no daban nunca un estreno siempre las salas de segunda o tercera o de cruz ni siquiera de cruz segunda o tercera pasada pero que obviamente tenían el plus de ser gratuitas o de tener precios realmente mínimos y por otro lado hubo Madre Plata tuvo esa cosa extraña de siendo la ciudad de la aristocracia argentina precisamente necesitaba un montón de gente que la sirviera esa aristocracia que obviamente no eran tipos que venían en verano sino que venían a vivir a la verdad no tenían precisamente los medios para arreglarse un momento acá y después ir y con el tiempo muchos españoles muchos italianos con ellos trajeron sus ideas sobre todo las ideas llamémosle gremiales y se vio al cine como el lugar donde uno podía dar la batalla ideológica en algún lugar entonces hubo salas que fueron motivadas de ese lugar la Casa del Pueblo que es una especie pre-SGT que se armó acá hoy por ahí la conocen como en su momento fue el cine diagonal ahora está funcionando teatriz en esta sala en la sala donde hoy está funcionando teatriz que era una sala emergente de los anarquistas muchos de estos provenientes de la guerra civil esto tiene una historia podemos hablar de un año nosotros tenemos 24 minutos y bueno también por ahí empecé a ver salas que convocan ya no a las congregaciones colegiales llamémosle sino a cierta mirada política y después estaban obviamente las grandes sales comerciales que inicialmente son muy precarias están ubicados muy cercanamente al lugar donde hoy está la nueva terminal de Omnibus a tres cuadras de ahí salas muy limitadas y demás pero que eran salas que en ese lugar vivía el que vivía en la plaza por eso dije se trasladaron al continente porque ya no era una cosa de la costa y ahí empezó a ver una continuidad que emergió en el invierno la continuidad ya no era solamente salas que se usaban en verano sino que como obviamente sus espectadores vivían en el invierno también acá tenían una audiencia que también se provocaba durante el invierno empezaron a manejar fenómenos muy interesantes que lamentablemente han sido arrasados no estamos excepto del fenómeno global le pasó a las salas de cine que es el fenómeno de las salas del puerco el puerco se iba a tener tres salas de cine dos muy taladas el ideal y el normandí el ideal hoy es si no me falla la memoria el banco Santander Río que está en la calle de octubre 12 de octubre casi el show y el normandí que fue una sala como no sé qué decir el ocean como el gran rex del puerto una sala no me acuerdo me ponen 200 butacas nosotros la filmamos ya estaba en ruina hay una imagen de un telón rasgado que pertenece a decir estaba ocurrimos cierto riesgo cuando hicimos el registro porque había ocupas que no estaban cuando fuimos a hacer el registro porque obviamente estaban usurpando el lugar que estaba en ese momento en venta yo por curiosidad en algún momento en la década del 80 fui a ver una de las últimas funciones recuerdo un pozo enorme que había en el centro pensemos que estas salas tenían una especie pendiente eso implicaba tener una estructura de madera debajo en el piso cuando no daba la plata para hacer el mantenimiento las estructuras empezaban a ceder bueno hasta había cedido y había quedado el dueño y no había encontrado la mejor forma de arreglar la cuestión que poner una alfombra arriba con lo cual fui caminando y me fui para abajo pero me dio el gusto de estar en el Chile Normandí en una sala que por como quedaba en el puerto no había ido nunca yo quería conocer esto es antes pre yo era estudiante de ingeniería todavía este pre todo ¿no? obviamente ya el cine era algo que me llamaba muchísimo la atención y yo siempre me quedé con la idea de que un lugar que había que no recuperar porque estaba más allá de lo que uno podía hacer pero sí por lo que recuperar la memoria ¿no? así que lo filmamos prácticamente siempre me acuerdo en el trabajo de fotografía cuando estábamos filmándolo me dice esto es como estar en el Titanic como había quedado todo ¿no? abandonado caído las máquinas pedazos de películas rollo como que habían salido corriendo de ahí ¿no? y bueno en ese momento digamos hablando de los cines barriales empezó a haber una serie de cines barriales el Don Bosco el Argentino el Normandía el Ideal el San Martín entre paréntesis un dato está el video en YouTube pedido por las dudas porque es muy bueno el cine San Martín fue también uno de estos extraordinarios cines estas capillas catedrales del cine ubicado en la calle Independencia entre Garay y Rawson más o menos a que de la idea 1600 de Independencia una cosa así no 2600 perdón 2600 tiene dos murales de Castañino un pintor muy destacado de Madrid y de la Argentina había hecho dos murales el cine obviamente cuando le va a clarosires va a hacer otros usos llegó a hacer hasta no exactamente pero una pista de baile como es ritmos tropicales en ese momento habían tomado la precaución de poner un inmenso celofán porque obviamente el humo y todo lo demás iba a degradar pero como toda construcción antigua tiene movimientos y demás y se había rebajado y ahora hay un proyecto cuando pasé en su momento pensé van a demoler todo qué lástima están los murales de Castañino un lugar que no me dejaron entrar para hacer el registro pero está muy bueno porque la compañía que los tomó que va a ser un edificio no sé exactamente cómo es la idea de integración pero va a preservar los murales y está haciendo todo un trabajo hoy por hoy lo que está haciendo es cubrir los murales con una especie de queso primero que nada le está dando cierta estructura cierto incosferado para que no se rompa entre comillas va a hacer una especie de yeso lo va a cubrir con una especie de yeso y después cuando esté hecho el edificio por eso digo no sé exactamente cómo es el proyecto la situación que tengo es que lo van a integrar ese sector de los murales al edificio esa es la situación por ahí lo recortan no sé si conocen la historia del mural que está en la que yo lo integro en las maquinarias hay una imagen de ese mural yo quería filmarlo el mural que estaba en la casa de Pedro Luro que está recortado incosferado y llevado a la universidad que es una imagen de la primigenia Mar del Plata digamos cuando prácticamente existen tres o cuatro casas y una capilla nada más bueno creo que quizás pueden llegar a hacer el mismo procedimiento y cofrirlo y mantenerlo digamos para el edificio que están haciendo obviamente se vendió el edificio todo el edificio tenía cierta protección histórica especialmente para los murales me imagino que el proyecto del edificio se llevó adelante a partir de que deben haber firmado algún tipo de cláusula o demás de que iban a preservar precisamente los murales y están haciendo un trabajo bárbaro eso está en YouTube el otro día lo vi me llamó la curiosidad ver qué era lo que estaban haciendo y descubrí que era una especie de la compañía la compañía constructora una especie institucional que hablaba de cómo estaban observando los murales así que también por ahí va la historia de los cines volviendo a la historia del siglo maplatense lo que yo conozco es un núcleo generador de Super 8 que se reunió en el centro médico que fue el grupo Cinemateca maplatense o algo por el estilo hicieron toda una serie de proyectos muy incipientes siempre hay un problema con la disponibilidad de tecnología les llegó a pensar que uno tenía que grabar el sonido con la cámara y cuando uno grababa el sonido con la cámara lo tenía que grabar con el proyector o sea no había doblaje de sonido como hoy lo pensamos ni siquiera en el analógico había que grabar el sonido con un proyector o sea el proyector cuando uno tenía su proyector era de vuelta el hermano menor tenía posibilidad de hacer doblaje de sonido que no tenía nadie en ese momento eran proyectores muy caros para que el formato estoy hablando de dos mil tres mil dólares realmente había que estar los de afuera toda una historia generalmente uno tenía que ir a buenos aires a recorrer los dos mil días porque hubiera de conseguir más de plata de hecho hace tres cuatro años atrás no más cinco seis años atrás yo presenté una de las sesiones del festival donde estuvo Claudio Calini que es uno de los proto realizadores de la experimental argentina está ella él y como se llama la señora se han hecho documentales sobre eso bueno están hechos dos y me pidieron el proyector porque obviamente no había materiales de proyecciones disponibles bueno usamos el mismo proyector con que se hizo el doblaje de ese documental que finalmente terminó en Rusia así que imagínate tiene un recorrido ese proyector bueno la historia es que en un momento dado se generan estos cines San Martín es una historia es un cine que no se tendría que haber hecho nunca en un barrio yo gracias a Dios vi varias películas en San Martín que tienen esta idea de la itinerancia para conocer la sala de cine de la ciudad ahí vi el fantasma de la libertad de Benuel y de Benuel estuve la extraña experiencia de una persona levantada en el nido de la sala gritándole a la pantalla ladrones devuélvame mi plata fue todo muy cómico también y otras películas Chinatown Polakia o sea tuve la experiencia más grata el fantasma la libertad fue grata nada más que la audiencia estaba muy conforme que estaba en el proyecto bueno finalmente yo creo que aparte de esa referencia super 8 un realizador marlandense como realizador o sea con un corto de producción está Mario David Mario David hizo el ayudante una película extraordinaria donde hace su debut en cine creo que José Slavin no sé si es José Slavin seguro que fue un extraordinario actor marlatense también ligado a una familia ligada al ámbito judicial de Mordetata legal de Mordetata fue un abogado tuvo esa pasión digamos de la actuación y bueno ligado a David de hecho siguió su hija no me acuerdo de lo del nombre David obviamente es una documentalista reconocida que ha hecho pero ha llevado adelante productos muy interesantes en el aspecto documental que imagino yo no lo sé nacía en Mordetata por eso te doy el dato y por ahí es alguien que podés contactar bueno Mario David hace esta película El Dependiente tiene un recorrido nacional internacional muy importante tiene premios en el exterior es una película muy joquita que está actualizada por Peter Soriano y muy joven Juan Carlos Olivieri que hoy es el director de televisión en donde encarna una persona muy rústica muy rústica que maneja un transporte el ayudante como dije el dependiente el ayudante por ahí se me mezcla Fabio por el camino y una persona muy rústica y resulta que este pibe tiene cierto aire humanístico y entonces lo empieza a adentrar en un mundo que él obviamente no imagina no conoce empieza a despertar ciertas sensibilidades en él y un poco es una especie de viaje de descubrimiento de una persona que ya estaba que había superado la edad para hacer eso que termina trágicamente pero que en realidad se va armando una dupla donde prácticamente Steve Bester le va mostrando mira esto mira esto y él es como desde su rusticidad no lo demuestra pero la verdad que va quedando cada vez más capturado porque es el mundo que le va surgiendo una muy linda película muy de cámara tres tipos en la pantalla y se acabó y ahí es donde está el tercero de José Slavin tiene una bueno Soliano se come la película Libre también Slavin también en ese secundario que hacen Slavin con el tiempo va a pasar a ser uno de los actores que va a dirigir Toraninson ¿no? como es el pibe cabeza y la mafia si no me traiga la memoria y algún producto más no me acuerdo si está tiene más películas murió tempranamente en un parto pero ahí tenés una tríada entre los directores los actores y bueno en este caso los hijos de la licitación de Malpatece con un recorrido destacable después bueno está lo de siempre todas las películas que se hacen en Madel Tata aprovechando la la geografía ¿no? hay dos películas que para mí son destacables después está la de los bañeros ¿no? a ver siempre el tema de hacer genera uno en estas cosas se olvida está bueno que se haga así en Madel Tata digamos con la impronta que sea ¿no? porque tensa el músculo el músculo está en acción aunque sea para caminar pero está en acción este pero en particular recuerdo que es los jóvenes viejos que se hace parcialmente Madel Tata ¿no? señora de Nari de Benberg que también se hace parcialmente Madel Tata y Sentimental de Renan donde el personaje viaja a Madel Tata que son películas que si bien obviamente el tema geográfico a la presencia de Madel Tata y demás tuvo en una película abordaron Madel Tata desde un lugar de cierta profundidad ¿no? es decir no era solamente la postal turística sino que tenía una impronta en el desarrollo temático después está este núcleo productor que armamos nosotros con el CINEP en el cual emerge entre otros Miguel Mascorte yo Rodrigo Sabio Jorge hay un par de realizadores más que hoy por hoy no sé les he perdido un poco la pista hicieron trabajos en su momento hablando de los que están hablando ¿no? pero que hoy no sé si continúan digamos con ese hacer ese núcleo se disparó a diferentes actividades hay un tipo que tiene una radio de las más interesantes que hay en Madel Tata por ahí la he debido nombrar que se llama Radio Residencia por ahí lo han entrevistado lo han entrevistado llamado Mario Badoni bueno Mario Badoni que es el productor de esa radio y que de alguna manera la lleva adelante fue integrante de ese núcleo original de producción de cine después de la escuela de cine tenés a Diego De Llano a Diego Hercolano Hercolano ha hecho un trabajo que tiene cierto recorrido llamado Finisterre Diego De Llano ha hecho un trabajo que se ha llevado al exterior en México en Estados Unidos llama Navidad Hercolano es un cortometraje mientras que Navidad es un altometraje ahora estaba embarcado Diego no me acuerdo de un proyecto tratando de trabajar digamos cierto nivel de producción después localmente bueno están los trabajos de Miguel que ha tenido con Héroe Corriente un recorrido muy interesante yo ahí hice una pequeña parte porque le hicimos en ese momento original que yo dije que tenía una productora hicimos un documental sobre Malvinas y están las entrevistas originales al que va a ser finalmente la entrevista central que es Julio Aro que es la persona que hoy está nominada al Nobel el trabajo que hizo para recuperar las identidades de la gente que está enterrada en las islas este bueno las entrevistas originales a Julio Aro las hago eso ahí ese documental fue muy conmocionante tuvimos gente que había gente que se intentó suicidar a gente que vivía diez años después de un documental que hicimos en 1992 en un hoyo en la arena esperando el ataque así que fue muy muy yo volvía bastante arrasado de la entrevista gente que que reconocía en algún caso por ejemplo que la relación con su familia lo había salvado porque había llegado a extremos de violencia muy grande y reconocía plenamente digamos que estamos hablando de un momento que no los combatientes no existían yo recuerdo que fui a entrevistar a la persona que la historia mundial le había originado la mayor cantidad de bajas a la marina real desde la segunda guerra mundial que es una persona que vive en Abel Plata que se llama Carlos Cachón el piloto de Skyhawk que es el que para él solo con su escuadrilla para todo el desembarco inglés durante un día entero le baja dos de las naves más modernas que tiene la flota prácticamente con las manos porque le tienen que tirar bombas no hay misiles no hay nada se les traban las ametralladoras de los aviones cuando está haciendo un ataque les disparan misiles el tipo logra a pesar de todo para pararle el ataque y bueno uno venía de eso y era nosotros los estábamos entrevistando después que la habían entrevistado en la BBC y en enero no los había entrevistado durante 10 años nadie entonces bueno Miguel toma de base parte de esa entrevista obviamente las destinadas a Julio Ara fundamentalmente y sobre esas entrevistas obviamente agitando ya con material propio de él y mayoritariamente de él todo lo que va a ser el recorrido que va a llevar a Ereo Corriere que es una película que se ve en Buenos Aires que se ve en el recorrido para cinear un documental que tiene una entidad digamos per se después hay otro organizador que se llama Mariano Laguyas que ha hecho un par no más pero dos que han llegado a la sala de cine se llama Mariano Laguyas que es un agresado el ENERC que creo que una de sus películas se ve en el gomón en estos recorridos que tiene digamos no sé si cinear o el instituto se ve en el gomón estoy haciendo una memoria obviamente en este momento hay uno dos tres cuatro mínimamente cuatro lugares donde se enseña cine específicamente y dos en los que se enseña colateralmente yo estoy en los dos lados estoy en la Universidad de Comunicación Social donde la specificidad de cine no es estricta y estoy en la Escuela de Artes Visuales que tiene una carrera de medios que es obviamente destinada a la audiovisual después está la carrera de la Universidad Nacional de Número de Tata después hay un instituto privado que se llama Bristol y ahora ha salido un grupo con cursos muy puntuales sobre el tema audiovisual es una productora de publicidad que de alguna manera está haciendo pero esa infraestructura que tiene para la producción la está usando para la docencia en este momento hay una serie de producciones derivadas obviamente de la gente bajo esquina de los chicos y demás que está haciendo un recorrido iniciático propiamente sobre los trabajos en otras partes lo hice con cumplir los trabajos en prácticamente los últimos 6-7 años pensar que es un curso como dije 10-15 personas con lo cual como mucho habrán 3 trabajos por año no todos son televisables pero yo tenía la intención siempre de establecer cierto estándar por lo menos técnico en los trabajos de ellos y se hizo ¿cómo se llama? un programa de TV que se dio un canal de aire de Madre Plata con sus trabajos yo la propuesta mía en sus trabajos finales es que tomen una ONG o una entidad digamos gubernamental de servicio como tema y eso les hace conocer mucho más su ciudad por un lado se involucran porque realmente son todas como empresas digamos que te conmueven estoy hablando de la Biblioteca para Ciegos por ejemplo que es la segunda biblioteca en habla hispana del mundo y en Madre Plata no digo de ustedes en Madre Plata no conoce nadie y sin embargo es la segunda biblioteca tiene libros en el mundo en habla hispana se graban los libros obviamente después de Linareff que es lo que antes llamaban Cerenil que es el lugar de rehabilitación para lisiados más importante que tiene la Argentina en Madre Plata se viene a recargar mucha gente que tiene problemas con los hijos con las familias y tiene hasta su fábrica de ortopedia propia bueno también eso se dio por la tele y después hay otro trabajo que se hace sobre tías de ciego o sea toda una serie de trabajos una cooperativa que quizá una de las disparadoras de las cooperativas más importantes que es el Amanecer que es una cooperativa láctea que ha llevado una propuesta que excede la ciudad que ya es regional y que está siendo tomada de modelo para los desarrollos cooperativos del país con todos esos trabajos hechos por los alumnos fueron llevados primero que nada como trabajo de cátedra en investigación en presentación de la cátedra un trabajo de corrección de casi un año en más de un caso y finalmente se constituyeron en el núcleo audiovisual que se llevó a la televisión si vos tuvieses la oportunidad de orientar a alguien que está recién iniciado en el cine ¿qué indicaciones o sugerencias les brindarías? primero que nada que si bien es cierto que es necesario es cierto conocimiento técnico y que es muy importante conocimiento de lo técnico que también tienen un recorrido humanístico digamos hay un realizador que quizás ustedes lo conozcan no, quizás no que seguro conocen se llama Hirokazu Koreda que es un realizador japonés el tipo es licenciado en antropología sus películas son extraordinarias extraordinarias uno no son tipos recibidos en cinematografía la cinematografía es quizás un emergente para llevar todas esas inquietudes todos esas uno de los problemas que tienen los cursos es que duran poco es decir quizás la gente va porque dura poco yo no digo que no yo quizás voy a cursos que duran poco porque duran poco ¿se entiende? un tema de disponibilidad de tiempo qué sé yo no me quiero meter en una cosa que me comprometa varios años pero también es cierto que vos necesitas procesar la información no es que te la dan y vos ya la aprendiste yo he entendido cosas sobre lo cinematográfico 10 años después de que las vi por primera vez y quizás 20 años después de que las vi por primera vez porque incorporé otros saberes no necesariamente cinematográficos ¿no? hice otros recorridos entendí el documental desde otro lugar empecé a pensar digamos ciertas cuestiones sociológicas no tan esquemáticamente y eso seguramente recreció mi discurso después eso se materializa en un material que tiene que tener buen foco buen sonido buena fotografía buen guión buena cámara ¿no? eso viene después si vos no tenés algo que decir estamos en problemas primero la distreza técnica es importante importantísima porque hoy lamentablemente con esta posibilidad de acceso a lo digital a lo audiovisual digital que podemos simplemente tomar un celular eso está buenísimo vos fijate todos los líos que yo te he contado que hemos tenido que hacer para hacer un cortito de 5 o 10 minutos 30 tipos involucrados un lío terrible bueno eso lo podemos ya hacer con un celular maravilloso el problema es que esa accesibilidad degradó la importancia de lo que se quiere decir porque hoy solamente tengo que apretar el botón y grabar antes como vos tenías que hacer un corto que cada 2 minutos gastaba 100 dólares de filmico vos pensabas hoy agarrás apretar REC total que no importa ¿no? o sea salió mal bueno lo grabo de nuevo allá era 100 dólares más entonces vos pensabas la luz el sonido la actuación no necesariamente se implicaba que se iba a salir bárbaro ¿estamos de acuerdo? porque los medios seguían siendo muy precarios y la formación a la que uno podía acceder en esa práctica era precaria ¿sí? o sea no hacíamos 40 películas por día con todas las otras hacíamos una por año entonces una de las cosas que pasaba es que cuidábamos mucho aprendíamos pensábamos discutíamos entre nosotros qué era lo mejor hacíamos pruebas poníamos una luz mirá cómo queda no sabíamos nada pero probábamos antes de meternos en el lío hoy digamos eso está muy facilitado y si bien es una maravilla que estés facilitado es hermoso que estés facilitado pero al otro lado tiene el correlato de que no tenés las instancias de formación y de experimentación que te proponías en esos momentos antes de pasar realmente a la realización ¿sí? yo creo que las dos cosas son importantes pero no una sin la otra no una sin la otra y a veces lo que pasa lamentablemente es que faltan las dos incluso incluso a veces faltan las dos las dos partes tanto el contenido que tenga digamos un sostén y una intención dirigida y hasta también falencias técnicas pero hasta para hacer una película de género donde los códigos están absolutamente establecidos vos necesitas saber para que eso no sea una película de Steven Seagal que es una película de género de action y que seguramente tiene tipo detrás de la cámara con un saber técnico importante no es que las hace cualquiera ¿sí? sin embargo son horribles siguen siendo pero ¿por qué son horribles? porque el tema es horrible ¿sí? y hasta diría si hasta para crear la iniciativa que no voy a negar no hablemos de lo actoral digo cierta precariedad digamos el montaje es horrible ciertas cuestiones de la lógica de los datos son espantosas no te digo que no hay cierto saber técnico que ahí está en juego que seguramente tiene cierta dimensión pero falta lo otro entonces son películas cuando vos haces una buena película de género un buen policial ¿no? Los sospechosos de siempre de Brian King hay un guión extraordinario hay una estación extraordinaria hay un montaje extraordinario hay una dirección de actores extraordinaria hay un pensamiento que trasciende yo siempre digo que es una película semántica porque un poco lo que dice es que todo relato es una construcción totalmente ¿no? sí está diciendo eso la película termina y dice la mejor relato que hizo el diablo fue hacernos creer que no existe es la mejor construcción que hizo bueno cerremos con eso Oscar ¿te gustaría hacer alguna reflexión final? sí yo creo que muy básicamente que es lo que le digo a mis alumnos cada vez que empiezo algún curso que es que esto es hermoso uno no puede cuando la cámara se mueve y uno ve lo que dice no puede creer que hizo uno ¿esto dice yo? ¿cómo puede ser? y uno está orgulloso ese es el problema porque eso te hace descuidar muchas cosas es tan hermoso lo que pasa que te quita rigurosidad no te diste cuenta de que en el vidrio del fondo se reflejaba el equipo no te diste cuenta que cuando empezó la toma estaba fuera de foco no te diste cuenta que el cámara se procesó no te diste cuenta que el sonido está mordido o que tiene eco o que se nota el sonido de la ropa sobre el micrófono no te diste cuenta que esa no era la locación que iba a utilizar había que hacerlo en otro lado porque la gente al lado se la pasa gritando entonces yo le digo yo estoy acá para pedirles un rigor que no van a tener porque cuando van la simple toma del personaje que mira por la ventana al tipo que está en la planta baja seguramente le prestaron en el departamento y el tipo que le prestó en el departamento quiere volver a vivir en él entonces tiene una hora pero resulta que está funcionando el ascensor al lado entonces tiene que parar y lo corre el tiempo y resulta que alguien se olvidó el triple para poner el iluminador porque obviamente no se olvidaba profesional y se pasa la hora y se cae la luz lo último que te olvidás es de cómo corno a hacer la película o sea lo último que te recordás perdón el rigor está ahí ¿no? como dicen por ahí lo han leído ustedes seguramente todos los errores se los meten en teleproducción no te preparaste llegaste ahí casi como paseando a ver acá se hace una película a ver vamos a ver y para cómo lo que pasa es tan hermoso que ni siquiera sos consciente de que eso está pasando pues yo creo que cierta rigurosidad en los planteos para que después los tires por el aire porque si vas a el lugar y es tan hermoso que lo que habías pensado o el actor te dio una actuación tan buena que te quedaste con eso pero por lo menos vos seas el que decías mirarlo ¿sí? no que sea una cosa que se te imponga por la situación vos tenés un plan B tenés un plan C ¿sí? ese día llovió en el parque y bueno tenemos la toma de interior el toma de interior no tenés el lugar bueno tenemos el doblaje me explico tenés montones de situaciones que tenés que tener para que se hagan bien sabiendo que tenemos yo particularmente hablo de realizaciones de estudiantes que tenemos medios acotados que seguramente no son medios profesionales que no vamos a tener una cámara que nos dé todas las opciones necesarias que no vamos a tener seguramente disponibilidad de un equipo de sonido que nos permita digamos cierta variedad en el registro me refiero a registrar a los dos personas hablando no pongamos tres porque ya no tengo micrófono ¿sí? este cuestiones de ese estilo y este si hiciste ibas a hacer la toma en el bar porque querías aprovechar la noferencia te dejaron el lavado del plato del fondo el ruido de la vajilla del fondo del mozo que no se da cuenta que cree que eso no iba a aparecer porque vos estás lejos cosas todas que me pasaron a mi o le pasaron a mi salud entonces ser riguroso a veces más allá de lo necesario para que después lo que salga se enorgullezca que no sea esa estancia que yo te decía se la paso a mi mamá y no se la pueda pasar nadie más que no sea de mi círculo de afectos o íntimo porque la verdad que es un trabajo que tiene sus precariedades manifiestas algo que se pueda pasar y que no te dé vergüenza mirá lo que te digo no modificar la historia de la cinematografía mundial o argentina algo que pueda pasar y que no te dé vergüenza la verdad muy buena reflexión Oscar bueno la verdad te queremos agradecer muchísimo que que hayas querido compartir todo esto con nosotros gracias por el tiempo por la predisposición y bueno muy ricas las respuestas bueno gracias y espero que se disparen nuevas zonas de investigación con algunas de las cosas que yo te planteé porque creo que si intentan hacer este trabajo tan abarcador de lo que es el cine del interior ya lo hemos leído de alguna forma este bueno hay pollitas como esta del ayudante de Mario David que la verdad que no pueden quedar son hechos con mucho esfuerzo mucha pasión temas no menores y que son casi te diría un cofrecito chiquitito de la historia del cine pero con un contenido enorme sí estamos teniendo muy en cuenta también mientras vamos entrevistando bueno entrevistamos ya a Diego De Llano a Mariano Lagullas a Ercolalo así que estamos teniendo muy en cuenta también a quienes nos nombran claro para también continuar las entrevistas por ese lado y empezar a incorporar realizadores porque lo cierto es que nosotros hicimos una nómina digamos una primer nómina a quien han de entrevistar pero pero estamos abiertos a ¿de dónde sacaste la información? me llama la atención todo eso lo que dijiste lo que lo que dije de vos sí bueno en realidad el primer rastreo lo hice en el libro de Julio Nebelef y Miguel Monzor que habla de ese cine club proyección y y después además te escribí originalmente porque dentro del grupo nosotros estamos haciendo una base de datos que es un relevamiento sobre digamos todas las producciones que se hayan hecho en distintas regiones del país y bueno en mi caso yo me estoy ocupando de lo que es la cinematografía bonaerense junto con Ramiro y con otros dos integrantes más que son Pamela Gionco y Fabio Fidanza entonces bueno ahí me puse en contacto ya hace un año un poco más con vos y me enviaste parte del material que ah sí había cosas de esto lo hice yo pero ¿dónde? sí hice trampa esto gracias a vos mismo es que tengo la información hay data que yo no me no me no me no me no me no me lo enviaste y después en alguna información también la estamos consiguiendo de una página web que se llama a ver si me ayudas Ramíro fotos viejas fotos viejas Marretlata Marretlata sí Palo Junco es el tiene una información increíble y no suele ser muy orientativa para poder sacó un posteo hace poco de la sala no sé si lo vieron ay no eso no no muy interesante un posteo de la sala con fotos y demás y hay un libro que yo yo entrevisto al autor del libro en el documental ahora no me va a salir no pero está en el documental tiene un libro de las salas de Marretlata que en ese momento cuando yo hago el documental era una especie como de intención él tenía la investigación pero no tenía todavía el corpus también leí literario y finalmente lo concretó y las salas de Marretlata las salas de Marretlata no lo que es muy muy interesante en ese momento era un proceso después trabaja es un empleado municipal ama el cine y fue recuperando si ustedes van él trabajaba la última noticia que yo tuve es que trabajaba en la Villa Mitres que es el archivo histórico municipal y ha armado que está en el documental una pequeña sala de cine yo lo entrevisto ahí ha pedido las butacas de los cines originales de cines que se fueron desarmados y las tiene ahí tiene parte de las proyecciones porque en esa época se proyectaba como diapositiva en los avisos que iban en los intermedios yo pongo como un elemento separador hacia el final una de esas máquinas que tiene como cuadrados es una especie de inmensa rueda que tiene como cuadraditos hacemos pasar una luz por ahí simulando una semi proyección de algo que todavía obviamente no está pero se ponían transparencias y eso se proyectaba en los intermedios tiene eso yo lo saqué lo hice ahí en el museo de Villa Mitre él trabaja ahí es un plano municipal ojo el tipo se ocupa no más voy a decir algo hace mantenimiento o sea no es un estudiante de historia se entiende es un apasionado del tema y su pasión llegó a recuperar toda la información que hay disponible o que él pudo conseguir en los cines de Mano Plata que de alguna manera a mí lo que me pasó en su momento yo venía recopilando información mucho antes de hacer el documental unos 10 años antes venía y estaba interesado en el tema esta cosa que te decía iba a ver a los cines a ver cómo es este cine sin tener ninguna idea de hacer ningún documental en el medio antes desde ese lugar fue recuperando un montón de información y de tiene viste las carteleritas con los los tiquecitos enrollados para poner y acá un lugar maravilloso como una especie de museo del cine de esas salas es en la sala de lo que era en su momento la Atlantique que está en la calle Liga si te dejan entrar pedirá que te dejen entrar arriba arriba está todo tirado parte de las cosas que yo firmo la firmo otra parte la firmo en el Monomantí otra parte la firmo en el Ópera el Colón el Colón es cine que teatro esta idea de publicidad que tenía en su momento la sala cinematográfica poder ser utilizada como cine como teatro bueno el diagonal era de esa sala que hacían representaciones como le decían en ese momento filodramáticas no sé si quiero decir eso pero que en el fondo que ya sabes dónde está representado claramente como eran las funciones en la Patagonia rebelde de Oliveira hay una representación en un teatro que era el tipo de representación que se hacía en ese tipo de cines gremiales llamémosle bueno la historia de Goran es maravillosa Mariana Ruti hace un documental que es los presos de Bragado que se desarrolla parcialmente con los integrantes de ese cine toma Pascal Boto que es uno de los presos de Bragado que fue una especie que conoce la historia internacional de saco y bansetti local en Dingham por ser anarquistas una muerte y el tipo está preso no me acuerdo si 30 años le dan el indulto y lo rechaza porque él dice que es inocente que él no quiere el indulto él quiere que lo dengan inocente finalmente no recuerdo los vericuetos que da la situación hay hasta un intento de sacar una ley y demás bueno yo ese tipo lo entré ahí porque es un ah bueno no lo mencioné un documentalcito para la gente del Diagonal sobre los anarquistas que son maravillosos hay uno vieron Tierra y Libertad de Ken Lodge bueno es eso el tipo es eso es ese tipo que fue a pelear salió un día de la casa a los 18 años era minero sabía manejar dinamitas y no volvió en 40 años fue al frente de batalla luchó tirándole cartucho de dinamitas retuvo a un pelotón de 150 franquistas en un puente obviamente se tuvo que escapar volvió por el sur porque escapa por la zona de San Sebastián y volvió por el sur a la zona de Cataluña y es un de 18 o 19 años que queda al comando de una unidad de artillería y pelea toda la batalla hasta el final hasta que tiene que estar los que venían a pie con una bolsa de 30 kilos de arroz dándole arroz crudo a la gente que venía con él y está en campos de concentración y termina trabajando en una fábrica de volván donde están los nazis tiene que fraguar su historia hermosa hermosa cuando todos lo tenemos grabado en ese lugar con medios analógicos siempre recuerden dátelo porque prácticamente del 2005 o con él del 2002 con la presencia del TV no era factible hacer un registro digital era todo analógico pasado así que por eso también está por ahí me olvidé decir bueno les agradezco yo a ustedes toda la paciencia que me han tenido no por favor al contrario por favor realmente muy rica la información y si vamos a tener en cuenta todas las las personas que nos nos señalaste para para seguir ahondando en esas historias bueno el núcleo de 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 la escuela porque trabaja en el de domenica ahí también en algún momento trabaja con otro con otro de la escuela que va a ser rey trabaja con un núcleo muchas veces de gente que ha estado porque crees una escuela que obviamente hoy por hoy es un recuerdo oscar muchísimas gracias por la información por los datos gracias a ustedes así que te mandamos un abrazo y buen fin de semana igualmente un fin hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.